Muy buenos días, amigos radioescuchas de Batero Digital. Hoy queremos presentarles en Don Leo Ideas Globales la situación que atraviesa el país producto de la inseguridad ciudadana. La crisis tenía encerrado a todo el mundo y con una presencia militar en toda la calle de Santo Domingo se hacía más imposible a los ladrones salir a la calle. Y hoy, según se ha ido flojando un poco las restricciones, los ladrones andan en manada, atracando, despojando de celulares a los ciudadanos que tienen que salir a la calle, metiéndose en casa y han hecho del país una zozobra. Esto es algo que debe buscársele una solución. Primero, porque nadie puede estar por encima de la ley. Y segundo, porque la seguridad ciudadana es vital para el desarrollo del país. La gente no hace con una buena educación para cesar a un trabajo cuando no pueda salir a la calle por temor a ser atracado o cuando no pueda estar en su casa por temor a que se le metan. Esto ha hecho que el pueblo sienta miedo, sienta temor y ya mucha gente no prefiere ir a la calle. La seguridad ciudadana debe ser analizada bien, tomar la medida del lugar para que esto pueda bajar. Yo recuerdo que en época de Balaguer, aunque había inseguridad, la gente no pensaba mucho en eso porque trabajaba en la construcción y se ganaba el sustento de su familia. Hoy la gente está desesperado y no encuentran cómo ganarse la vida. Cuestión que no se justifica, pero que influye en el incremento de la inseguridad. El gobierno debe establecer un plan claro de presencia del Estado en toda parte. No puede haber un barrio consagrado que la policía no pueda entrar. La policía tiene que tener presencia en todas partes, ponerle el orden porque nadie puede estar por encima de la ley. Sin seguridad no hay país y ya se están viendo cosas que no se envían nunca. Secuestro, atraco, esto va en perjuicio de la nación. Por eso hacemos un llamado urgente a los congresistas de aprobar el código penal. Que castigue con fuertes leyes aquellos que cometen crímenes violentos. Que no haya perdón para eso que se ponen en contra de la ley. si no se asegura el país se convertiría en el próximo México o en el próximo Venezuela. La República Dominicana es un país acogedor que la gente tiene que volver a transitar por el conde sin temor a nada. A caminar por el malecón o a caminar en el mirador sin temor a ser atracado. Recientemente una señora tiene un accidente y cuando está llamando a la policía un atracador le lleva el teléfono. Eso se hizo viral y en todo el mundo en todas las noticias ahí salió ese problema que afecta la nación. Haciéndole un daño tremendo al país porque cuando hay una noticia viral eso perjudica a la nación dominicana que vive del turismo que vive de los servicios. Es por esto que hacemos un llamado urgente al Estado dominicano a tomar la medida de lugar para que nadie pueda desafiar la autoridad del Estado. El Estado debe imponer la ley en las calles de la República Dominicana a como sea pero debe imponer la ley. La policía debe ser incrementada soy de lo que propongo porque algún día la policía esté dividida en cuatro regiones el Cibao el Este el Oeste para que así tenga mayor responsabilidad y que se pueda premiar aquellos que hacen su trabajo excelente. Estamos a tiempo de corregir los males que afectan a la República Dominicana. Los niños volverán a la escuela tienen que tener seguro que no le quiten su computadora que no les roben para que puedan desarrollarse en la educación bien y esto no tiene más espera. Antes de abrir total el país debe establecerse ese plan nacional de seguridad que le garantice a cada ciudadano andar en la calle sin temor a perder la vida o a ser atracado. Señor presidente, es un desafío para usted la seguridad ciudadana porque la gente votó por usted por ese cambio que necesita la nación. La gente votó para que se le garantice el derecho a transitar libremente sin temor a ser atracado. La gente votó por un mejor país, por un cambio donde no se haga lo que se hacía antes, donde no se permita lo que se hacía antes y por eso la gente confía en su gobierno.